familia de venga la alegría este día me los traje exactamente a un lugar de trabajo en una casa muy especial mario tiene 23 años pero desde hace 10 te apasiona la cartonería es la cartonería estrictamente es un arte popular que se remonta al virreinato y consiste en moldear papel con algún tipo de estructura con engrudo es una manera de expresión pues padrísima porque puedes moldear lo que tú estás sintiendo pero soy estudiante de comunicación estoy por terminar la carrera de hecho estamos haciendo clases en línea de cartonería este taller virtual que tú estás dando el objetivo es justo relajarnos ayudarnos distraernos lo que buscamos es eso que sea un taller sensibilizador que todos los talleres que damos en la firma cultural mayor tega sean sensibilizadores creo que ese es el camino más adecuado pues para evitar violencia y además son gratuitos y son gratuitos exactamente entonces te parece si los retamos a hacer algo muy sencillo muy sencillo un portarretratos con elementos que tengamos en casa vamos a necesitar cartón estas pichitas que son las de las latas tijeras cúter masking tape y por supuesto engrudo tenemos que tener dos tiras de 25 centímetros y dos de 15 centímetros ok estas gruesas y también tenemos estas delgaditas ya tenemos esta pieza hasta que esté totalmente seco es que lo podemos pintar pueden usar pintura vinílica pueden usar pintura de aceite toda la pintura que quieran este cuadrito es el que va a sostener a la fotografía por dentro tiene que tener la medida del perímetro del marco delgado yo tengo esta mica que es acetato es como el cristal de nuestro portarretrato exactamente y se corta del mismo tamaño del marco chiquito exactamente y entonces viene después la parte creativa que es el proceso de decoración bueno por ejemplo aquí yo tengo diamantinas de varios colores tengo lentejuelas más pintura estas las vamos a fijar con un silicón citó los vamos a pegar aquí en medio ok y nos va a servir para que se cuele este es exactamente el mismo procedimiento que acabamos de hacer después de que hayas terminado tu portarretratos lo que queremos es invitarte a ti que te tomes una foto para celebrar este 30 de abril para recordarlo como tú más quieras de la mejor manera con una sonrisa en familia porque no importa cómo quede la cartonería nos invita a explorar nuestra imaginación y nuestra creatividad claro que sí gracias mario y familia feliz día del niño donde quiera que estemos vamos a celebrarlo con ánimo con amor y con mucho corazón regresamos al foro